El tiempo transcurre muy lento El tiempo transcurre muy lento Me atrapa tus recuerdos Y me pregunto que tonto fui Porque me aleje de ti Recién siento que te quiero Y la distancia te aleja más Tanto que no sé dónde estás Ni si me recordarás Te necesito junto a mí Ahora comprendo que sin ti Ya no sé lo que es vivir Te necesito junto a mí Ya no sé vivir sin ti Te necesito a mi lado Para sentir en mis brazos El calor de tu amor Te necesito junto a mí Ya no sé vivir sin ti Ya no sé vivir sin ti Ven y enséñame de nuevo Lo que contigo perdí Te necesito junto a mí Ya no sé vivir sin ti Y la distancia te aleja más Tanto que no sé si de mí Te necesito junto a mí Ya no sé vivir sin ti Ven y llénese de vacío Que dejaste Pues de tus recuerdos No puedo vivir Te necesito junto a mí Ya no sé vivir sin ti Ya no sé vivir sin ti Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí No, no, perdita que muera Pues entonces se está destrozando todo mi vivir Te necesito amor Te necesito junto a mí Y ahora yo me pregunto ¿Para qué toco fui? ¿Por qué me alejé de ti? Te necesito amor Te necesito junto a mí Recién siento que te quiero Nunca es tarde Si este amor es verdad Te necesito amor Te necesito junto a mí Te necesito Porque comprendo que sin ti Ya no sé lo que es vivir Te necesito amor Te necesito junto a mí Te necesito amor Si no te necesito написar